Así suena Super Caravana Eres tú quien me vuelve loco con sus encantos Eres tú La mujer de la cual me he enamorado Por tu amor Daría lo que fuese, daría todo Mi corazón Tú no te imaginas cuánto te adoro Bésame, abrázame, mímame Entrégame, chiquita, tu querer Bésame, abrázame, mímame Entrégame tu cuerpo de mujer Bésame, abrázame, mímame Entrégame, chiquita, tu querer Bésame, abrázame, mímame Entrégame tu cuerpo de mujer Música Eres tú, la culpable de todo lo que siento Eres tú, quien roba mi mente a cada momento Por tu amor, daría lo que fuese, daría todo Ay corazón, tú no te imaginas cuánto te adoro Bésame, abrázame, mímame, entrégame chiquita tu querer Bésame, abrázame, mímame, entrégame tu cuerpo de mujer Bésame, abrázame, mímame, entrégame chiquita tu querer Bésame, abrázame, mímame, entrégame tu cuerpo de mujer Música Entrégame tu cuerpo de mujer Música 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 Música